Somos Noticia Un cuartel del ejército mexicano en Jicotepec, los dos arcos de seguridad con tecnología de punta y la construcción de cuatro casas de justicia penal acusatorio son proyectos de prioridad para el Estado en lo que resta de este 2014 y parte del 2015 cuando quedarán edificados, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle. En materia de seguridad tenemos los dos arcos este año y nosotros podríamos continuar con el proyecto de los arcos sería con recursos del FASP y recursos del Fondo de Seguridad que maneja el Consejo Estatal de Seguridad es decir, queremos concluirlos para enero del próximo año con los recursos de este año ver su operación, tendríamos para seguridad, ya se adquirió el terreno en Jicotepec para el cuartel ya está concluida esa parte, estaríamos depositando recursos a la Secretaría de Hacienda es uno de los temas que tengo que ver con el subsecretario nosotros estaríamos depositándole al ejército para que el ejército construya aparentemente el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación estaría aportando el 50% el gobierno del estado el 50% para la construcción del cuartel estaríamos aportando recursos este año aproximadamente 60 millones de pesos nosotros como gobierno estatal el próximo año otros 60 pensando que el costo total sea 240 millones de pesos para el cuartel para Somos Noticias informó Edgar Ramos Somos Noticia